Televisa presenta y aún así te cuidaré casi leyéndote el pensamiento y aún así me quedaré siempre a tu lado junto a tus silencios y aún así te seguiré hasta que el mundo cambie y gire al revés aquí estaré y aún así te cuidaré casi leyéndote el pensamiento y aún así me quedaré siempre a tu lado junto a tus silencios y aún así te seguiré hasta que el mundo cambie y gire al revés aquí estaré esos son un sábado y aún así te seguiré hasta que el mundo cambie y gire al revés y aún así te seguiré hasta que el mundo cambie